El lunes, Amar es para siempre emite un nuevo capítulo en el que Emilio y Carmen se alarman por la forma en que Fran ha frenado la crisis con los trabajadores de la fábrica. Paloma visita nuevamente a Coral en su nuevo trabajo para contarle que su madre está por el barrio, ya aparecido en Garlo para pedir trabajo. La mujer llega a la tienda para hacer una entrevista, y Paloma la recrimina lo que hizo con su hija. Raúl está cada vez más ilusionado con su relación con Julieta, aunque sigue mintiéndole sobre su verdadera identidad. Además, la gerente del hotel descubre que están juntos.Penelope e Ismael vuelven a encontrarse, pero ella se muestra fría con él y le anima a marcharse lejos. Uriarte presiona a Carmen para que le devuelva su dinero, al tiempo que se mofa sobre la última medida de Fran al mando de la empresa. Cristina comienza a trabajar en el caso de Marcos Salaberría con la ayuda de Quintero. Catalina es asaltada en plena calle. Gracias a Ismael el ladrón se marcha sin hacerle daño. Gracias a Ismael. Gracias a Ismael. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.